Caracoles de colores tienen marandadadando Caracoles de colores tienen marandadadando Y que se arruman por montón por las olas que van pasando Que se arruman por montón por las olas que van pasando ¡Buen Pajé! ¡Marchando! ¡Marchando suave! ¡Eso! ¡Eso sí baila el camarógrafo! ¡Tómale una foto! ¡Oye, Mangua! ¡Hipotecito, qué pasa! ¡Uh-ha! ¡Eh! Caracoles de colores tienen marandadadando Caracoles de colores tienen marandadadando Y que se arruman por montón por las olas que van pasando ¡Que se arruman por montón por las olas que van pasando! ¡Ay, nama! ¡Marchadito, marchadito! ¡Marchadito, marchadito! ¡Ah, jajajajajaja! ¡Ay! Caracoles de colores tienen marandadadando Caracoles de colores tienen marandadadadando ¡Uy! Y que se arruman por montón por las olas que van pasando Y que se arruman por montón por las olas que van pasando ¡Hipotecito, huepaje! ¡Eh! Sabroso el aplauso para ustedes, muchachos